El teatro vive de la crisis, vive de las situaciones inestables que se convierten en ricos conflictos de ficción y que nos permiten examinar posibilidades de la vida humana. La famosa aplicación del IVA del 21% es contraria a ayudar a que la gente se encuentre con los actores. El hecho de que no haya teatro en una ciudad es malo para los que van al teatro, pero también para los que no van al teatro. Porque una ciudad sin teatro es una ciudad más pobre, es una ciudad menos imaginativa, es una ciudad precisamente menos resistente. Siempre me digo que nuestra obligación es que esa gente que va al teatro vuelva y que aquella gente que entre por casualidad en un teatro vuelva también. ¿Cómo se hace esto? Pues no olvidando, recordando una y otra vez que el teatro de algún modo ha de ser un acto de amor a la gente. ¿Cómo se hace esto? Pues no olvidando, recordando una y otra vez que el teatro de algún modo ha de ser un acto de amor a la gente.